Estamos en el Palacio de Miraflores, donde hemos sostenido una importante reunión con el Presidente de la República, Nicolás Maduro, para revisión detallada de los planes de seguridad que hemos estado desarrollando en todo el territorio nacional, específicamente la gran misión a toda vida Venezuela, el Plan Patria Segura, y bueno, lamentando profundamente el hecho del asesinato de Mónica Speer, una actriz conocida por los venezolanos, una muchacha querida por los venezolanos, que indudablemente enluta el corazón de muchas personas que la conocieron y que la vieron en las pantallas de la televisión, al igual que su esposo y la herida que sufrió su hija. Nuestro pesar y nuestro dolor para su familia, todo nuestro apoyo del Gobierno Nacional Bolivariano a su familia, y esperamos pues que en las próximas horas el equipo que ha desplegado el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con otros organismos de seguridad en Puerto Cabello y en la autopista que une a Puerto Cabello con Valencia, arroje resultados importantes en la investigación y podamos dar con el paradero de quienes cometieron este vil asesinato.